Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bueno, muy bueno. La verdad que salió una clasifica que por ahora nos posiste ahí primera fila de serie y está muy bueno. ¿Conforme con la vuelta, con el rendimiento, qué llegaste a medir, si hubo trabajo en succión? Sí, conforme. Venimos haciendo un gran trabajo. Obviamente una vuelta siempre atrás de 4 o 5 autos. Perfecta no es porque te quedás sin carga adentro, pero una muy buena succión en la recta y fue una vuelta buena. Había 6 en la última curva que eso lo hizo un poquito difícil al tránsito. Así todo, metimos una buena vuelta que nos depositó ahí en la primera fila. ¿Lo máximo cabía, Leo? ¿En cuanto a rendimiento lo aprovechaste al máximo? ¿Quedó algo en algún lado por pulir? Es como te digo, siempre queda, ¿no? Bajando la 3 a la derecha, intenté bajarla a fondo. Atrás del pincho se me corre un cachitito al final por falta de carga delantera, que es lo normal. Pasa siempre cuando salí succionado, pero de ahí en adelante esa modulada me hizo perder un cachito en ese sector. Después volví a recuperar en chicana de última curva y aproveché también la succión hasta la llegada. Quiso que tenga una vuelta de 21-0 que fue muy buena. Qué lindo domingo, me parece que se viene aquí en Toalla el espectáculo del TN. Sí, tal cual. Tal cual, se vienen tres carreras espectaculares. Y ahora con esto de puntaje y medio, la última carrera, la verdad que va a ser para que todos estén muy pendientes de este campeonato de turismo nacional.